bien vamos a hablar de esta distribuidora zaga music una nueva que encontrado y pasa a ser una de mis preferidas está ubicada en méxico y distribuyen sin costo y bueno aquí tenéis las principales tiendas que son la mayoría solo falta vipor pero el resto están todas y regalías pues se quedan con el 15 por ciento de 85 por ciento yo creo que está bastante bien para ser gratis para empezar está súper bien los códigos de barra no cuestan nada son gratis es todo gratis aquí tenemos la página totalmente en castellano no doblada sino que está hecha de forma nativa en castellano además también tenemos otros idiomas más como el inglés el francés el catalán el portugués y el italiano y bueno este es un poquito el formulario para subir un tema o un álbum es un formulario normal no tiene tampoco mucho que reseñar la imagen tiene que ser como mínimo de tres mil píxeles y tampoco poner muchas pegas no ponen pegas como en fresco que cada portátil están echando las cover atrás esta es la parte donde elegimos la categoría de precio sea el precio que queramos que cueste nuestro trabajo la fecha de lanzamiento que tenemos que poner en la del día que lo subamos esto es la pantalla donde subimos el tema que tiene que ser siempre guau 16 aquí bueno lo que quería reflejar porque ya he dicho que os dan el 85 por ciento pues que para el pago mínimo tenéis que alcanzar los 25 dólares y los pagos son a través de paypal pero si tenemos más de 500 dólares ya tiene que ser por transferencia bancaria ya que pop por paypal hasta 500 aquí os enseño lo que cuesta cada cosa como veis todo cero euros el tema de distribución lo que ocurre también que si queremos retirar un tema a un single nos va a costar 0,35 dólares por canal por ti eso también es importante ahora de tener en cuenta si escogemos esta distribuidora luego también bajo pago zaga tiene métodos para la promoción a través de spotify o a través de de bebo y su canal de youtube también nos pueden ayudar a personalizar y bueno una de las cosas que más me ha gustado de zagas es que tienen whatsapp que tienes algún problema escribes por el whatsapp y te contesta a mí me han contestado bastante rápido y de forma muy amable y bueno pensaba grande méxico pero son de pelo aunque creo que dependen de la cúpula de la cúpula music que son de españa a barcelona bueno y aquí por último unas cosillas que tenía notada para que no se me olvidarán una de ellas es que el contenido de youtube está activado por defecto no es como en 10 que te tienen que validar la cuenta a mí me pidieron que enviar a un vídeo de mi estudio cuando yo no tengo estudio lo que tenga un ordenador y unos monitores de estudio y ya está porque no me dedico a esto profesionalmente así que no lo pude activar en fresco también te piden un montón de documentación y pega así que por eso he buscado otra distribuidora y tope con esta esto fue lo que me hizo decantarme por ella y soy justo que también que es todo gratis que también en español y también que tienen whatsapp y te atienden rápidamente cualquier vicis y tú que tenga otra cosa que me gusta es que en 10 fita a 10 días o así para que tu tema esté en las tiendas y aquí en tres días como mucho ya lo tiene y ahora ya por decir alguna cosa negativa que se me ha venido a la cabeza es que estaría bien que pudiera recibir notificaciones por correo de las actualizaciones del estado de la distribución y bueno pues aquí está mi opinión sobre lo que yo he considerado más importante o más bien lo que más me ha llamado a mí la atención y bueno dejadme algún comentario podéis preguntarme lo que queráis sobre lo que ustedes creáis que yo os puedo responder que lo haré gustosamente también sobre cualquier cosa no sólo sobre esta distribuidora sino sobre alguna más porque yo he probado casi todas y bueno pues que tengan un buen día y nos vemos por aquí pronto un saludo y